Bueno, estamos en el estudio jurídico Uribe Villagarcía. Vamos a conversar con el doctor Aldo Uribe Flores sobre la crisis política y la situación que está pasando en estos momentos el país. Doctor Aldo Uribe, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Sí, señor periodista, él a los Farfán y señor periodista Martín Pacheco, buen día, como siempre acá, con la humildad que nos caracteriza, que siempre lo menciono por su emisora, por las emisoras, y al lado, lógicamente, de nuestra madre, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, al lado de mis hijos, al lado de mi hijito que está en el cielo. Y la verdad, bueno, pues honrado, honrado y muy, muy contento de que hayan visitado el estudio jurídico Uribe Villagarcía. Y aquí estoy para responder cualquier tipo de pregunta que me quieran hacer. En estos momentos el país está pasando una situación, un problema, entre el Congreso y el Gobierno Central. ¿Usted qué opinión tiene sobre esta situación que está pasando en el país? Bueno, señores periodistas, yo desde un inicio, justamente, conversando con mis hijos, mis tres hijos que son abogados principalmente, que son mis brazos derechos, nosotros estamos muy preocupados, muy preocupados de la situación política y sobre todo de la situación jurídica de nuestro país, Perú. ¿Por qué? Porque puede derivarse todo esto en una guerra civil. Estamos viendo una confrontación permanente y el año, seis meses que ha tenido nuestro presidente Pedro Castillo como presidente de la República, lamentablemente el Congreso no lo ha dejado trabajar. Se lo digo así, yo no estoy ni a favor del Congreso ni a favor del presidente, sino hablo las cosas tal y como deben de ser. Entonces, acá lo que se tiene que hacer es simplemente ya poner un hasta aquí, porque los perjudicados, los agraviados directos, son simplemente, pues, el pueblo, nosotros. A ver, díganme ustedes, señores periodistas, ¿qué pasaría si se desata una guerra civil? Si se implanta, pues, un gobierno dictatorial en nuestro país. El día de mañana todos nosotros, periodistas, abogados, estaríamos suspendidos en el ejercicio de nuestras funciones. Entonces, la cosa es delicada. Tenemos que informar y tenemos que defender nuestro país de la mejor manera para que podamos vivir en democracia. Ya ustedes saben que se ha emitido la sentencia del Tribunal Constitucional en donde los siete tribunos han manifestado de quienes se están desestabilizando y atentando en contra de la democracia, tal y como lo dice el Fundamento 78 de esta sentencia, es simplemente el Congreso. Así es que el día de hoy también, ya ustedes saben que anoche el Premier Aníbal Torres, el doctor Aníbal Torres, ha renunciado. Es una estrategia jurídica que está utilizando. ¿Para qué? Para que el día de hoy se nombre un nuevo gabinete, ¿no? Y de ser rechazado ese gabinete o de presentar otra cuestión de confianza, simplemente el presidente de la República va a tener el amparo legal, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, para disolver el Congreso. Lo disuelve y convoca, lógicamente, de aquí a un tiempo, a nuevas elecciones congresales. Bueno, todo esto ojalá que sea con la bendición de nuestro Señor Jesucristo y que de aquí para adelante se reparta, verdaderamente se reparta, que la riqueza de nuestro país, a favor sobre todo de los más pobres que constituimos el 90% de la población, solamente hay un 10% de sinvergüenzas que son millonarios porque nos robaron el dinero desde hace años. Queremos igualdad y justicia para todos. En las leyes que haya dicho en el debate Pedro Castillo, en su mensaje a la Nación, hay leyes que el Congreso no quiere aprobar, como la no reelección a los congresistas. Así es, justamente de esas leyes es las que yo mencionaba, son 31 leyes que el Ejecutivo se las ha presentado al Congreso y el Congreso lamentablemente no ha, a pesar del año y medio, no ha querido promulgarlas, no ha querido debatirlas y promulgarlas. Allí dentro de ellas está, por ejemplo, la masificación del gas. Si se aprobara esa ley o ya se hubiera aprobado, estaríamos hablando pues de que todos los combustibles, el gas sobre todo, el gas que consumimos a 60 soles un balón, costaría pues 20 soles. Tendríamos gas en todo el Perú a bajo precio y por ende estaríamos hablando que la economía de nuestra, de nuestro país, de los ciudadanos de nuestro país, sería pues otra, porque no es posible que estemos pagando un balón de gas 60 soles. Entonces todo eso encarece y hace que los más pobres sean los que paguen los platos rotos. La solución en este momento en el país es cerrar el Congreso y ¿qué medidas va a tomar Pedro Castillo después de cerrar el Congreso? Bueno, de acuerdo a la constitución política del Perú, él tendría pues que llevar un gobierno de transición, ¿no?, por lo menos seis meses o un año y él dentro de un año estaría convocando a nuevas elecciones congresales para que nuevos congresistas, lógicamente, asuman el rol y la función que les confiere la ley, en este caso pues a los congresistas. Bueno, ahora veniendo al medio local que es ICA, ¿qué esperan ustedes de las nuevas autoridades regionales y municipales en 2023? Bueno, señores periodistas, yo les digo la verdad, lo que esperamos todos, todos los iqueños y todos los peruanos es que las autoridades políticas que ingresan en ICA, en la región de ICA, en el Perú entero, ingresen con vocación de servicio de trabajar, de trabajar. No queremos figuretis, no queremos que porque soy gobernador, alcalde, me sienta un pavo real. Necesitamos gente con capacidad de trabajo, que necesitamos gente que en realidad sea pues gente honesta, porque basta de corruptos. Por culpa de los corruptos, mire cómo está nuestro país, considerado como un país tercermundista, pobre, ignorante, y eso no lo podemos permitir. Yo les pido que ustedes también exhorten a la población en los prestigiosos programas que tienen, canales de televisión e internet, para de una vez. Ojalá nuestro Señor Jesucristo, Dios, nos ayude a cambiar esos malos hábitos que hemos venido teniendo a través del tiempo, y que de aquí para mañana tengamos autoridades honestas, capaces, humildes, sencillas, porque al final, señores periodistas, mañana todos nos vamos a ir de este mundo entero. Vamos a tener que partir de este mundo terrenal, pero tenemos que dejar, como le digo a mis hijos, a mis tres hijos que son abogados, siempre los formo de la mejor manera, y le digo, hijos, dejen ustedes un legado positivo, pero siempre con los pies sobre la tierra, humildad, sencillez, yo no quiero pavos reales, yo no quiero gente que vuele, porque para volar, lógicamente los pajaritos. Así es, bueno, estamos acá en el estudio jurídico Uribe García, doctor, un mensaje para toda Ica, que hay en las redes sociales. ¿Dónde se encuentra el estudio jurídico y un mensaje también al procedimiento? Sí, bueno, gracias a Dios, amigos periodistas, el estudio jurídico Uribe García es más conocido que La Ruda, o algo parecido, y el mensaje que le doy a todos los ciudadanos que estén tranquilos, que tengan calma, que tengan fe sobre todo en Dios, y que todo va a salir bien, y que tengan confianza en personas como nosotros, que somos la nueva ornada, ustedes, los nuevos jóvenes, de que de aquí para adelante nadie va a sufrir. Yo me gustaría ver que todos los seres humanos tengan un trabajito, que ganen su dinerito para de esta manera poder alimentar de la mejor manera a sus hijos, poderlos formar. Queremos profesionales mejores cada día. Entonces, ese es el mensaje que le podría dar de parte del estudio jurídico Uribe Villa García, así como yo salí de la nada, señores periodistas, el día de hoy tengo 16 oficinas a nivel nacional, tengo 16 abogados, principalmente mis tres hijos que son, reitero, mi brazo derecho y sobre... es en los únicos que prácticamente confía. Muy agradecido. Muchas gracias, doctor Alorio.